Jorge Julio López, yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echicolás y se establece en un auto con el señor Guayama como volante, como chofer. Los reconozco por la luz que había en ese momento y va viendo todo donde me llevaba. El día 5 aparece Patricia de Lorzo con el marido, toda torturada. La torturan un día, dos, junto con nosotros. Les hacían preguntas, ¿qué hacían ustedes en la unidad básica? Y Patricia nos respondía. A la noche llegó toda la patota. Primero lo agarran y los tiran a todos en la celda juntas. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Patricia me dice, López, no me falles. Si salís, que el único que los de nosotros que puede salir sos vos. Dice, me dice, andá. Búscalo a mi mamá, a mi papá o a mi pariente, a mi hermano. Y decirle, dice, y dale un beso a mi hija. De parte mía. Tranquilícese. Si usted quiere que interrumpamos. No, 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 sigan. Tómese su tiempo, no tenemos ningún abuelo. ¿Y un vaso de agua? Dame un poquito. Eso es lo que me dolió. No lo puedo tener. Si quieren, lo sigo. Primero vamos por la parte interna. Bueno, perfecto. Perfecto, sí. Acá es donde me torturaron a mí, acá. Prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, les digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolat, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, ¿y qué voy a matar a una porquería de esas? Un asesino serial. No tenía compasión.